¡Bien ciudadanos, arriba! Hoy es un día histórico para la democracia de nuestro país. El PSOE con su lema por el cambio y siendo financiado por los grandes bancos ha ganado las elecciones y Felipe González será el nuevo presidente del gobierno. ¡Bien ciudadanos, arriba! Hoy es un día histórico para la democracia de nuestro país. El PP ha ganado las elecciones y José María Aznar será el nuevo presidente del gobierno. Después de que los medios de comunicación airearan durante meses los escándalos de corrupción del PSOE, la ciudadanía ha apostado por el otro gran partido. ¡Bien ciudadanos, arriba! Hoy es un día histórico para la democracia de nuestro país. El PSOE ha ganado las elecciones y José Luis Rodríguez Zapatero será el nuevo presidente del gobierno. Después de que Andal nos metiera en una guerra por el petróleo con su amigo Bush, la ciudadanía ha apostado por el otro gran partido. ¡Bien ciudadanos, arriba! Hoy es un día histórico para la democracia de nuestro país. El PP ha ganado las elecciones y Mariano Rajoy será el nuevo presidente del gobierno. Después de que PSOE y PP cometieran la mayor traición de la historia democrática de este país, al reformar la constitución para priorizar el pago de la deuda por encima de cualquier otra partida presupuestaria, después de los recortes del PSOE en derechos sociales y libertades, la ciudadanía ha apostado por el otro gran partido. ¡Bien ciudadanos, arriba! ¡Oh, Dios mío! ¡Bien ciudadanos, arriba! Hoy es un día histórico para la democracia de nuestro país. El PSOE ha ganado las elecciones y Alfredo Rualcaba será el nuevo presidente del gobierno con el apoyo de Izquierda Unida, que ya ha confirmado que apoyará a la investidura. ¡Bien ciudadanos, arriba! gracias Gracias por ver el video.